1.200 rollos de cinta fueron mis guantes. 3.000 pasajes, mi camino. Más de medio millón de flechas, mi disciplina. Cada paso me llevó a mi objetivo. París. A ti también cada compra con visa te puede llevar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Seguimos en la convención bancaria desde el puerto de Acapulco. En el último día de los trabajos de esta convención, cuando viene la pasarela política. Pero antes de la pasarela política tenemos a Eduardo Coello, director de visa para América Latina. Eduardo, gracias por estar en El Economista. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Luis Miguel, como siempre, un honor estar con ustedes. Bueno, bienvenido otra vez. Cuando uno platica con ustedes, invariablemente aparece la pregunta, ¿Por qué México se aferra tanto al dinero en efectivo? ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo pasar a un uso más intenso? ¿Qué se ha logrado y qué falta? Mire, yo creo que hemos avanzado mucho en la penetración de los pagos electrónicos. La pandemia nos ayudó muchísimo a que las personas se sintieran con más confianza de utilizar su credencial visa. Muchas personas utilizan todavía su tarjeta de débito para ir primero al cajero y después van a pagar al punto de venta. Y ahora cada día las personas lo hacen de forma más fácil y automática. Yo te diría que algo de que sigue habiendo una gran oportunidad es, fuera de las grandes urbes del país, tenemos todavía muchas partes donde no se aceptan los pagos electrónicos. Números recientes que hicimos nosotros, el 25% de los municipios del país, que representan más o menos el 65% de la población, ya el nivel de uso de pagos electrónicos es bastante comparable al de varios países. Pero cuando te vas al otro 75% de los municipios, y aunque es menor proporción de la población, sigue habiendo muchos comercios que por algún motivo o no están mancarizados y por lo tanto no hay una cuenta donde puedan recibir el pago electrónico. Y sea con tarjeta o sea con cualquier modo móvil o como sea, no tienen dónde recibir esos fondos. Y entonces por lo mismo no lo promueven con el consumidor al momento de estar recibiendo el pago. Solo para estar claro, 75% de los municipios, donde vive 35% de la población, es la siguiente frontera del dinero digital. Y eso contribuye a que la mitad de los pagos todavía en México se hacen con efectivo. Lo que hacemos todos nosotros todavía es con efectivo, aunque también varía por generaciones y también en casos de uso. Pero se sigue avanzando y acelerando. Lo vemos inclusive en la parte de e-commerce. En México todavía hasta antes de la pandemia estaba por debajo como la proporción de lo que se vende a los consumidores a través de canales en línea. Pero ahora también los comercios propios en el país han visto que ya el consumidor está demandando mucho más. Entonces la oferta que ya tú recibes hoy es mucho más amplia y es mucho más fácil pagar. Tienes ya más credenciales que puedes inscribir en estos sitios de internet y eso también está ayudando a acelerar la electronificación del comercio. Eduardo, perdón que hable una cosa personal, pero el otro día había una cartera, una compra de una cartera. Resulta que estas carteras, estas wallets tienen defensa antirrobo. Ustedes han promovido mucho el contactless y ahora ya tienes tú que decir, ¿para qué es esto? Resulta que la cartera, pues tienen una defensa para que no te vayan a robar la información. ¿Por qué voy a esto? Porque se ha avanzado mucho, pero también los enemigos han avanzado mucho. Eduardo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el avance de ustedes y el avance de la gente mala en la parte tecnológica? Mira, definitivamente cuando tú extiendes la red con otro tipo de tecnologías en las cuales el consumidor puede tener un acceso para identificarse. Yo soy Eduardo, quiero hacer esta transacción. También hay otros jugadores que quieren hacer mal uso de la red. Ahora que se habla mucho de la inteligencia artificial, Visa tiene 30 años de trabajar con inteligencia artificial. Construye modelos en base a las transacciones que vemos alrededor del mundo. Y de esta forma podemos crear modelos predictivos que pueden decir, esa transacción es legítima o yo creo que esta transacción es fraudulenta. Entonces, la tecnología nos ha permitido también ir creciendo los niveles de penetración de los pagos electrónicos, pero también en general en México y en el mundo los niveles de fraude han ido disminuyendo. Y es gracias a estas tecnologías que están por detrás, que en milisegundos pasan como 100 variables que se analizan en los sistemas y se califica si una transacción puede ser riesgosa o no. Ya las tarjetas estas físicas ya están quedando casi en el desuso, ¿no? Ya el reloj, el teléfono, todo este tipo de cosas. Estamos avanzando esta parte de la tecnología hacia cosas que no se veía en el futuro, ¿no? Fíjate que lo que está cambiando es cómo es que yo me identifico antes de la red. Antes era la banda magnética, después nos fuimos al chip con contacto, después al sin contacto. Puede ser que esa misma información esté en un reloj, en un teléfono. Y ahí es donde se está haciendo más conveniente para el consumidor. Lo que es la red en sí sigue siendo el mismo principio. La misma carretera. Conectas dos puntas y lo que tienes que hacer es simplemente hacerla cada día más segura para que entonces haya más participantes, interoperabilidad, que es importante. Y de esta forma, entonces, tú como consumidor encuentras en muchos lugares cómo utilizar tus fondos en la cuenta de depósito o la línea de crédito que un banco te ha otorgado. Eduardo, tú eres director de Visa para América Latina y tienes una idea, vamos a decir, una visión panorámica. ¿Dónde está México respecto a la región? ¿En qué estamos adelante? ¿En qué cosas nos hemos rezagado? Mira, en México tiene todavía mucha oportunidad, como decíamos, en la parte de aceptación. La parte de que los comercios promuevan que el consumidor pague con un medio de pago electrónico. Yo te diría que México, del promedio de la región, está un poquito abajo del promedio en la tabla. Una de las grandes oportunidades que tenemos en el país es que el esquema tributario para los pequeños comercios sea más sencillo. Porque en encuestas que nosotros hacemos, el pequeño comercio te dice, yo quiero pagar impuestos, pero me da terror pagar impuestos porque no sé cómo hacerlo. No sé si tengo que ir con un contador, no sé si tengo que entrar a un sistema. En otros países se ha hecho un esquema monotributista para este tipo de comercios, que mientras no rebasen cierto nivel de ventas, es muy sencillo para ellos. Se hace una sola deducción al mes. Ellos están felices. Pueden al final del mes decir, aquí están mis contribuciones y no tengo ese temor. Eso hace que también los pequeños comercios se bancaricen más. Porque no solo es la bancarización del consumidor, es también el pequeño comercio no termina bancarizado. Aislándose también un poco de los beneficios de la banca formal. Porque finalmente cualquier comercio siempre tendrá acceso a crédito. El problema es que en México ese crédito es el informal, es el que es muy costoso y que no es garantizado. Bueno, ustedes son promotores de los Juegos Olímpicos, del Mundial, todo esto. La gente conoce, usa Visa, pero no la conoce. No usa su tarjeta, dice es mi tarjeta del banco tal, X, pero no conoce a Visa. No sabe lo importante que es Visa. ¿Cómo les ayudan estas campañas que tienen ustedes en los grandes eventos para que la gente recuerde la marca? La marca Visa es la marca de servicios financieros más reconocida en el mundo. Y cuando le preguntamos al consumidor qué se le viene a la mente cuando escucha Visa, casi siempre el consumidor te dice lo mismo, confianza. Entonces, cuando tú vas a un comercio y ves que acepta Visa, ya sea en el mundo físico o en el mundo virtual, o cuando tú como comercio ves que alguien llega con una tarjeta que dice Visa o en el medio digital también dice que es una credencial Visa, haces la transacción porque sabes que finalmente vas a obtener lo que tú esperabas. Entonces, el consumidor, la aceptación, el comercio que le paguen por esa venta. Entonces, para nosotros es importante mantener en la mente de los consumidores que Visa está detrás de muchas de estas tecnologías y que pueden tener esa confianza de hacer todas sus transacciones. Eduardo Cuello, muchísimas gracias. Suerte en la convención, suerte en la pasarela de candidatas. Aquí nos vemos. Gracias Luis Miguel, gracias Eduardo. Eduardo, gracias. Estamos a punto en algunos momentos de empezar a ver la presentación de la primera de las candidatas. Xochitl Galvez, siga con nosotros en esta transmisión especial del Economista. Estamos en Acapulco. Buenos días. Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TINV, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad.